y qué tal mi gente bella de este hermoso canal el varón beta hoy le traemos un vídeo súper especial mi gente y vamos a empezar los betas de lujos y pibulú que ya han crecido en el criadero mi gente tenga atento a los colores que vamos a sacar están bastante bellos están chulos quiero que tengan atento a estos colores mi gente porque son fenomenales así que vamos allá vamos a mostrarle todo el proceso que nosotros hicimos limpiar los tarros llenarlo y todo lo que nosotros hemos hecho le vamos a enseñar cómo va a quedar está envasamiento de los peces ya lo vamos a dividir así que vamos allá al lugar donde vamos a empezar con el trabajo que vamos a hacer hoy vamos a retirar todas estas lilas mi gente vamos a hacer un gran trabajo miren aquí la cantidad de peces y mira estos colores miren en estos colores majestuosos esos son descendientes de lópez avatar bellísimo miren la cola ustedes ven y así están todos miren qué belleza miren este gris miren este gris miren este gris negro doble cola que ven esos son de lo avatar mirenlo ahí es un pez avatar doble cola increíble pero cierto miren la belleza de estos peces Como salieron Así que lo vamos a retirar todo Inmediatamente les estaremos mostrando Ya ustedes saben mi gente No se dieron mucho esa cantidad Pero todo lo que se dieron Están grandes y fuertes Y bellos y saludables Que eso es lo importante En una camada Que estén saludables Ustedes ven Miren Salieron muchos negros En esta reproducción Ya Están definiendo los colores Están buscando los colores De su antepasado Los avatar Recuerden que los avatar son peces Que vienen así Negros Y con diferentes colores Pero mayormente tienen una base negra Ese rojo no es de ahí Mayormente tienen una base negra En el cuerpo Vamos a A retirarlo todo Y le vamos a estar Así que Vamos allá mi gente Comenzamos hoy A enterrar Todos estos Betos Ustedes ven Así que vamos allá Llegamos a este lugar Ya retiramos Los otros que estaban allí Ahora vamos a retirar Estos que están aquí Estos son HM HM De verdad De verdad que Esta camada También me sorprendió Se dieron muy bien Muy interesante Las camadas Son HM Miren ahí Se da una buena cantidad De esos betas Muy buenos colores Pero ya llegó el tiempo De nosotros Sacarlo ¿Se ven? Llegó el tiempo De nosotros Separarlo ya Ya adquirieron su tamaño Los pequeños Los vamos a dejar Todavía enterró En De los cajones Pero ya los grandes Los vamos a enterrar Todos ¿Se ven? Están bastante bellos ¿Ve? Hay hembras que estén Tienen tan grandes Tienen huevos Así que Vamos a retirarlo todo Y le mostramos ¿Sí? Vamos allá Vamos a retirar Por completo Vamos a Obviamente A retirar Los más grandes Vamos a tratar De sacarlo Más grande ¿Se ven? Pero no la vamos A retirar Por completo Esta camada Miren Que belleza de peces Miren ese color Esto es un Cooper Yellow Miren Es una cosa Montrófica Miren ¿Se ven? Tenemos Esta línea De beta No vamos a retirar Todo Simplemente Vamos a retirar Los más grandes Los más grandes Y las hembras Y las hembras Más grandes Vamos a dejarlo Más pequeño Ahí Que puedan desarrollarse Tienen unos colores Espectaculares Esta línea De beta Mi gente De verdad Que sí Esto fue un cruce Que dimos De una Escama dragón Una yellow Dragon Con uno De las escamas dragones Que yo tengo aquí Y de verdad Que han salido Fenomenales Estos vetas Vamos a retirar Lo más que podamos Los más grandes Vamos a retirar La sembra Más grande También Y lo más pequeño Lo vamos a dejar ahí Luego Vamos a dar Un cambio De agua Pero hoy No podemos Hacer todo Es ese trabajo Así que Vamos a retirar Así que Ya ustedes saben Y lo pequeño Lo dejaremos ahí Esto es Una camada De beta Super black ¿Se acuerdan? De esta reproducción Que hicimos Miren aquí Que belleza De pez Ya tan grande Ya lo vamos a separar Eso es un Super black Vamos a sacar Lo más grande Y la hembrita Más grande Y lo vamos a Entarrar Ustedes ven Miren que belleza De beta Así que Vamos a retirar Lo más grande Y seguimos De todos los cajones Vamos a hacer Retirar Lo más grande Lo más pequeño Lo vamos a dejar Así que Ya te saben Miren Es una hembrita Ven que belleza La pez Ahí está Ustedes ven Vamos a retirar Mi gente Le mostro A otro cajón Donde también Vamos a retirar Unos cuantos Pececitos De lo que son Cronstein Miren ahí Que belleza De pez Hay cronstein O colecorona Como la gente Le dicen Muy bello Miren Ustedes ven Y Vamos a retirar Hoy Esos pececitos Vamos a retirar Lo más grandecito Aquí está La cría alfa Aquí También están ligados Con estos Super red Esta es Mira La cría alfa De los Super red Ya Un Beta Vamos a retirarlo Para nosotros Entarrar Esos betas Vamos a retirar Los más grandes Nada más Vamos a dejar Los otros pequeños Ahí Miren Ese cronstein Ese beta Cronstein Nosotros lo estamos Proyectando Para ver Si hacemos Beta Super red Cronstein Esos son cruces Que estamos dando Miren ya por donde vamos Miren los despuntes Que tienen Esos betas O sea Que están bien definidos Vamos a seguir Sacando Y le vamos a mostrar Mi gente Vamos a envasar Todos los betas De luz Hoy Aquí también tenemos Super red Tenemos unos Koi Tenemos unos Betas amarillos También Vamos a tratar De envasar Todos los betas De lujo Hoy Sino Para no hacer Le vida Muy largo Y en otra ocasión Les vamos a mostrar Cómo envasamos Entonces Los betas Peebles Con doble cola Androides Y todo Y todo Lo demás Mi gente Miren Que belleza La cría Alfa Está por ahí Déjame buscarla Para mostrársela Miren aquí Esta es la cría Alfa De los Kronstein Miren ahí Ya Un beta Adulto Así que Ya ustedes Saben Vamos allá Super red Bastante adulto Les seguimos mostrando Aquí en este cajón Miren Ya estos Son betas adultos Ya nosotros Vamos a enterrar Hoy Ustedes ven Vamos a enterrar Todos Esos betas adultos Que podamos Miren Esos amarillitos Los amarillitos No los vamos a enterrar Porque están muy pequeños Pero esta es La reproducción Que yo hice Que crucé Un beta amarillo Con una hembra Super red Y así salieron Los peces Ya ustedes saben Estos son unos Koi De los Koi Mio Ustedes saben Esta línea Que estamos trabajando Koi es Jamadragón Están bastante Chulo y bello Vamos a sacar No Esta está muy pequeña Pero vamos a sacar Por lo menos Que sean dos hembritas De esas Super red Para nosotros Enterrarlos Vamos a sacar Los Koi Que están más grandes Las hembritas Koi Que están más grandes Te deben Lo vamos a separar Ya para que El resto de la camada Pueda evolucionar Miren que belleza De peces Así que Vamos a hacerle Vido más largo Vamos a cortar Un poco Y las sigo mostrando Sigan viendo Ya por último Vamos a enterrar De estos peces Que están aquí Tenemos más Peces grandes Pero hoy No vamos a enterrar Aquellos peces grandes Vamos a enterrar Nada más Estos Otros Koi Que estamos aquí Estos son Koi ligados Con avatar Unos colores Ya te sabes Extraordinario Bastante bello Se quieren dejar Agarrar Están bastante Activos Te ven Miren esa Escamación Que tienen En sus peces Vamos a tener Que aplicarle La que no quería La fuerte Ven aquí Te ven Aquí hay Mucha hembra Podemos Ver Muchas Hembras Te ven En esos colores Esos están Ligados Con los peces Avatar Se acuerdan Vamos a enterrar Un cuanto De ellos Esta hembra Es la cría Alfa De esta Cámara Te ven Miren el colorido Que tiene Esa Hermosa Pez Vamos a retirarlo Más grande Las hembras Más grandes Macho Más grande Vamos a retirarlo Miren este Este ejemplar De este macho Es un machito Vamos a retirar Tenemos blue ring Los blue ring Están grandes También Pero No lo vamos a sentir Enterrar ahora Lo vamos a hacer Más adelante Te ven Blue ring Una buena Cámara Pero no Vamos a enterrar Ahora Vamos a enterrar Lo más grande De esto Para continuar Con el video Así que Vamos allá Aquí tenemos Aquí tenemos Tenemos todos Los vetas Aquí lo único Que vamos a hacer Es Que vamos a retirar Lo más pequeño De esta camada De esta camada Simplemente Vamos a retirar Lo más pequeño En la miniatura La miniatura Y lo vamos a dejar En los cajones Pero ya lo más grande Todos Serán Entarrados Mi gente ¿Se ven? Y después Todos Van a ser Siendo Entarrados Simplemente Sacamos Los pequeñitos Aquí les muestro Estos colores Extraordinarios Mi gente Miren Estos colores Miren Miren eso ¿Están viendo? Miren aquí Miren que leyenda Esos colores Los hemos adquirido Aquí En el canal En el criadero Del varón Beta ¿Se ven? Eso lo vamos a enterrar No vamos a A separar Porque yo simplemente Eso es que es lo más grande Esto todo También lo vamos a enterrar Miren Estos son los Avatar Se fijan Los colores Que tienen Esos peces Les dije Que venían Muchos negros Miren ahí Como salieron Negros Con la cola doble Atención Atención A estos Beta Mi gente Atención A estos beta Miren aquí Negro Con la cola doble Pero ellos No son Super black Porque Ellos tienen Liga Miren este Que tiene Los destellos Azul En la cola Te ven Ellos tienen Su mezcla Aquí tenemos Frontine Te ven Y aquí tenemos Los super black Miren aquí En HM Super black En HM Con la cola larga Tenemos esto Estos coisitos Miren ahí Que hermoso Coy Este es como un Rosadito Como con azul Una cosa hermosa Tenemos esos Peces ahí Ya ustedes saben Esto Todo esto Lo vamos a enterrar Así Simplemente Aquí Vamos a sacarlo Más pequeño Pero ya Después Todo eso Le vamos a mostrar Donde lo vamos a estar Enterrando Esto de aquí Lo vamos a contar Vamos a contar Cuanto macho Y cuanta hembra Se dieron Pero de igual modo Vamos a enterrarlo Todo Así que vamos allá Los avatar Y los escama dragón Aquí Arriba Miren aquí Ya tenemos El área preparado Se ven De esta camada Se dieron Se dieron 12 Machos Y 14 Hembras Mi gente Casi pareja La cifra De estos Betas Así que Todavía no Están disponibles Estos Betas No están Disponibles Todavía Simplemente Lo vamos a enterrar Porque vamos a hacer Reproducciones Masivas De estos Peces Porque esto Hay que tenerlo Por cantidad Para uno Poder vendérselo Mañana A un buen precio Lo que vamos a hacer Es que vamos a comenzar A enterrar Se ven Aquí Estarán ellos Van a desarrollar El porte Van a desarrollar El color Aquí terminarán De desarrollar Las colas El tamaño Van a hacer Van a hacer Independiente Van a creer A crear Lo que es Marcar terreno Y todo lo que ellos Tenga que hacer Mi gente Vamos a enterrar Todos estos Betas No le vamos a hacer El video muy largo Pero ya saben Donde que lo estamos Colocando Aquí vamos a colocar Todos los avatars Y luego En los envases Que quedan Vamos a poner Los escamas dragón Ya tu sabes Así que vamos allá Y así quedaron Los avatars Así quedaron Los avatars Ahora vamos a enterrar Ustedes ven Los escamas dragón Le toca El turno A los escamas dragón Vamos a enterrar Todos estos Betas Así que vamos allá Y te ven Estaremos Enterrando Todos estos Betas Fenomenales Mi gente Estos betas Están Bastante Fenomenales Hay una cantidad Considerable De estos betas Están Bastante chulos Preciosos Ese color amarillo En los betas Me encanta Yo ando siempre Persiguiendo Esos colores amarillos Así en los betas Porque me encanta No le vamos a hacer El video muy muy largo Mi gente Pero Estamos trabajando Miren este Este es Mutalga Miren Cama dragón Mustalga Ustedes ven Atentos señores Diciendo los colores Miren eso Mustalga De cama dragón Esto nada más Está aquí En el criadero De barombeta Aquí nada más Que se ven Esos colores Así Extraordinarios Suculentos Fenomenales Miren Miren En esta salieron Hasta Hasta Redragon Ustedes ven Esta es una mezcla Que nos opusimos Y estamos viendo Los resultados Así que sigan bien Ya lo que es Lo que es La parte De final Del video Es aquí Que donde vamos A enterrar Todos los betas Que faltan Aquí Vamos a enterrar Los HM Y los COI Y los Super Red Y los COI Así que vamos allá Mi gente Vamos a comenzar Para separar Ya de los que están ahí Para uno saber De los que ya están Enterrados Que no son de los mismos Que nos enterramos ahora Vamos a enterrar Primeramente Los HM Ya ven Vamos a buscar Los machos Más Grandes Y lo pondremos Como una línea Como si fuéramos Tirar una línea Y ya nosotros Ahí sabemos Que de ahí Para acá Todo eso son Los HM ¿Entendrán? Y así Nos permite Nosotros Poder enterrar Todo La mayoría De sus betas Como quien dice Podemos decir Juntos ¿Entendrán? Salieron Muchas hembras Salieron Muchas Hembras Salieron Más Hembras Que machos En esta Camada Pero de igual modo Ha sido Una cámara Bendecida Mi gente El video Ya Ha sido Lalo Pues Hasta aquí Vamos a dejar El video El video De hoy No olvides Suscribirse Al canal Y activar La campanita De notificación Para nosotros Seguir creciendo Cada día Más En youtube Tenemos Peces grandes Disponibles Todo aquel Que quiera Peces grandes Nada más Tiene que tirar Así que Así que Ya sabe Tiene que tirar